Simplemente se rechazó de lleno y de plano el dictamen. No accedieron a nada, ni siquiera a tratarlo por segunda vez. Así que simplemente quedó todo en la nada, en lo mismo que estaba antes de hacer todo esto. ¿En qué condiciones están trabajando? Somos ilegales, la profesión del masajista es ilegal. Y lo único que pretendíamos era pertenecer a un marco legal. Era justamente que se nos regule. Y ahí nomás quedó. ¿Qué van a hacer ante esta situación? ¿Qué le han podido plantear? Nada. O sea, la situación de poder pertenecer a un marco legal. Y quedó todo ahí. Es como si no hubiese... A ver, no quiero decir mal las palabras. Pero es como si no hubiese existido nunca la reunión a la que participamos. ¿Qué es lo que plantean hacer ante esta situación? Continuar. Hacer lo mismo que vinimos haciendo. Seguir haciendo movidas. Seguir intentando llamar la atención para que nos escuchen. No se entiende por qué la negativa. Entonces, vamos a continuar igual. Generalmente hay alguien que se opone. En este caso es muy probable que ustedes tengan detectado quién impide que la Cámara de Diputados empiece a debatir. No, la verdad que no te sé decir quién. Sí sé quién está de nuestro lado. Mónica Juárez, estamos empujando muy fuerte. La verdad es que ella tiene la camiseta bien puesta. Pero, ¿quién está del otro lado? ¿Quién impide? No, no te sabría decir. Me parece que son todos. Hay algunos diputados también que integran la Comisión de Salud. Por ejemplo, Laura Cartucha. ¿Qué le manifestó algo? ¿Se han reunido con ella? Sí, estuvo en la misma reunión en la que estuvieron todos prácticamente. Y, a ver, ellos están en desacuerdo con regularnos, con que nosotros pertenezcamos al marco legal. Pero los motivos que ella propone son incorrectos. ¿Cuáles son los argumentos que le dio la diputada? A ver, te lo encaro desde otro lugar. Nosotros lo que queremos hacer y lo que hacemos es trabajar con personas que son sanas, que no tienen ningún tipo de lesión. Y está dicho en el proyecto. Y, sin embargo, pareciera como que esas palabras no existen en el proyecto. Y es uno de los motivos que se dicen que nosotros hacemos y no hacemos eso. Además, lo vuelvo a repetir, está escrito en el proyecto. Que nosotros no lo hacemos, no nos metemos con esas incumbencias y siguen insistiendo en que lo hacemos. ¿En algún momento hablaron con el sector de kinesiología y fisioterapia que tienen ellos una asociación, como para poder coordinar un trabajo conjunto? Muchas veces, muchísimas veces. Y de ahí es la primera negativa. ¿Cuántos masajistas se encuentran en esta situación, como ustedes dicen, en formas legales? Y más de mil. Somos un montón. ¿En toda la provincia? Sí, en toda la provincia de Salta. Claro. Y no se puede negar que el masajista existe desde, no sé, toda la vida. O sea, que hay que darle un marco legal. Pero absolutamente no se puede negar. De hecho, ayer estuve indagando en ciertas cuestiones desde el año 1800 que existe el masaje. El masajista, y de hecho, fue una doctora la que le dio protagonismo y presencia al masajista. Es imposible, es una tontería lo que está sucediendo. Con respecto a esta situación, ¿qué es lo que van a hacer ahora en más? Vamos a continuar con lo mismo. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, movidas, planteos. Vamos a seguir llamando la atención hasta que nos escuchen. De verdad, nos escuchen de verdad. ¡Gracias!